Al 8% ascenderá la tasa de desempleo en Nicaragua, así lo pronostica la agencia calificadora Standard Poor's Global Rating. Jeffrey Chamorro formó parte de ese número de nicaragüenses que se fue al desempleo producto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que tuvo su impacto en los diferentes sectores económicos. Antes del 18 de abril, Chamorro se desempeñaba como ejecutivo de venta de autos nuevos en una reconocida casa comercial donde llegaba a vender hasta 10 vehículos al mes. Sin embargo, en el mes de mayo las ventas de vehículos cayeron drásticamente, arrastrando a su paso a miles de trabajadores al desempleo. Yo he sido ejecutivo de ventas prácticamente toda mi vida. Mi último trabajo era como ejecutivo de ventas de vehículos, de vehículos nuevos. Pero pues a partir de abril, cuando pasó toda esta situación, se vio bastante afectado la venta de vehículos porque los bancos dejaron de dar financiamiento. Entonces al no dar financiamiento realmente era bien difícil que alguien optara por comprar un vehículo nuevo. Y normalmente los ejecutivos de venta trabajamos siempre con un básico y trabajamos con comisiones. Pero al nosotros no vender realmente no tenemos comisiones, pues entonces se ve bastante afectado. En ese momento se vio bien afectado pues mi ingreso. La empresa pues de hecho sí nos dieron opciones. La opción que me dieron en mi caso fue ir a trabajar fuera del país, ir a trabajar a Honduras, siempre con el grupo, pues pero en mi caso con mi esposa embarazada no quería dejarla sola tampoco pues por aquí. Entonces realmente opté por buscar otra opción. Antes de que todo esto ocurriera, siempre yo he tenido el sueño de emprender, de tener un negocio propio, ¿verdad? El economista Néstor Avendaño considera que la tasa de desempleo está en un 14%. En el 2019 podría llegar al 24%. El desempleo, en mi opinión, está subiendo alrededor de un 23-24% de la población económicamente activa, rápidamente, bueno el próximo año, pero en este año lo ciframos alrededor de un 14% de la población económicamente activa. Ese es el desempleo abierto, o sea, las personas que no hayan trabajo. ¿Qué significa esto? Hay un menor ingreso en los hogares, porque hay personas desempleadas. Al haber menores niveles de ingresos familiares, ¿qué le ocurre al gasto de consumo? Cae. ¿Por qué? Porque los ingresos son menores, o sea, el gasto de consumo que antes realizaban tienen que ajustarlo al nuevo nivel menor de ingresos. Chamorro contó a 100% noticias que la crisis lo empujó a crear un pequeño negocio de serigrafía y sublimación, bajo el nombre de Sublimacer. Yo le oré a Dios, yo salí hacia mi trabajo, yo le dije, pues, que quería que él me diera una señal, pues, que qué opción debía tomar, pues, si salí a buscar un trabajo, algún otro trabajo, ¿verdad?, o si me impulsaba, ¿verdad?, con el negocio que había comenzado, pues, había iniciado en cierto momento. Como a eso de la mañana me llamó una señora que visitaba la iglesia donde yo visito y recuerdo que ella vino y me preguntó, mira, me dice, ¿de casualidad vos no sabes? Me dice, ¿dónde puedo personalizar uniformes? Me dice, ¿dónde puedo, bueno, algún lugar que ofrezca el servicio de serigrafía? Y en ese momento, pues, o sea, yo le dije, yo, yo lo hago, y yo sentí en ese momento que era como la confirmación de Dios, pues, y decidí en ese momento, pues, ya en ese momento yo decidí echarlas todas, pues, venirme con todo, ya comencé a informarme más, investigar más, de hecho, yo soy administrador de empresas, me tocó sacar algunos cursos en línea sobre diseño gráfico, que es una de las partes principales del negocio, y, pues, y por aquí estamos ya. Creo que tenemos que aventarnos un poco más, no solamente, tal vez no culpar a lo que ya pasó anteriormente, a lo que hemos aprendido, sino, pues, a nosotros reestructurarnos, perder ese temor a poder invertir, pues, incluso en esta situación, yo creo que esta situación es la idónea para poder poner nuestro negocio. Como lo mencionabas, pues, hay muchas personas en el desempleo y va a ser bien difícil conseguir un empleo. Al cierre de este 2018, al menos un millón de nicaragüenses no generarán ningún tipo de ingresos, según el economista Néstor Avendaño. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.